Las autoridades informaron justamente el día de ayer de que se detuvo a un hombre por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Esto fue en Jojutla. La policía dio a conocer que la noche del domingo detuvieron a este hombre por su presunta responsabilidad en los delitos mencionados durante recorridos de seguridad y vigilancia sobre la avenida Circunvalación del poblado de Tequesquitengo. Los uniformados tuvieron contacto con una persona que denunció que metros atrás un hombre le había ofrecido droga. Le dijo que no, no gracias, no quiero. ¿Cómo que no quieres? Le sacó la pistola a este hombre que pues huyó, espantado, vio a la policía, le dijo lo que pasó. La policía empezó a investigar, vieron a un hombre que estaba en actitud evasiva. Le solicitaron una revisión y le encontraron varias bolsitas plásticas tipo Ziploc con una sustancia granulada con características de la droga conocida como cristal. Además, un arma de fuego, esa que aparece ahí en pantalla. Y bueno, por tales razones fue detenido quien dijo llamarse César Eduardo de 31 años de edad, quien fue puesto a disposición de la autoridad. Gracias. 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 Gracias.